Black Crow de pagina 341, en 1 minuto, 3 personajes hacen su aparición, Erruyzen hasta le da su lección, Imari tiene mucha curiosidad, hasta, ¿Este color de tu cabello es de verdad? Plateado o anaranjado, hay mucha variedad, la kunoichi dice, oh my god, mira ese potencial. El de la mascaroni le da su regañada, pero Imari no quiere ser una amargada, Ryo se disculpa por llamarlos, pero ellos están todos emocionados, hasta está listo para seguir, pero los 3 lo logran abatir. No, ya vale madre. La noche ha llegado, ya te está acostado, piensa lo poderosos que son, pero ha llegado a una conclusión, explicación, el setem de muchas formas se puede usar, y varía según la persona que lo va a ejecutar, si quieres lanzar un golpe con 10 de potencia, 2 golpes de 5 o 5 golpes de 2, ajá, he ahí la coherencia. Hasta sigue abrumado, pero alguien aparece a su costado, Ichika revela que tiene 24 años, y una zanchar me aparece al costado, ¿no es eso? Algo extraño. Ichika ha venido a cuidarlo, ya que Ryo está muy ocupado, usa el Tengeksu para gobernar, ya que el presente es capaz de observar. No quiero dormir, quiero respuestas. Ichika empieza a gritar, que Ryo es bastante popular, ella no termina de aclamar, la fanguerza acaba de presentar. A pesar de ello, aquí hay un secreto, la salvó y por eso le tiene mucho aprecio, hasta menciona que tiene algo similar, el capitán Yami también lo logró salvar, a pesar de que es tirano y grosero, es el primero en reconocer su sueño. No sé por qué estoy llorando. Ichika le dice de que se calle y no hable, y hasta le menciona que eso no son modales, no quiero escuchar nada de ese rufián, ya que ese hombre asesinó a todo nuestro clan. Flashback, una chica niña la acaba de alcanzar, y su kejiro joven dice de que no se quede atrás, pero ¿qué acaba de pasar? ¿Ya me asesino de su clan? Ja, imposible pa, lo malo es que lo empezarán a comparar, que Itachi lo acaban de copiar. Serán días sin ningún comentario manso, ya que la siguiente semana hay descanso. Aguanta, que me acabo de acordar, que hasta la han vuelto a reventar. No me ames. Fin.